La fibra óptica es un medio de transmisión de información, por la cual hoy en día sobre todo va la información del internet. Y es esa autopista de la información por donde van muchísimos datos. La fibra óptica, aquí tengo un pedazo de fibra óptica, son unos hilitos muy delgaditos como el grosor del cabello, por donde va luz. A través de esa fibra va la información de todo el internet, los videos de internet, los emails, las fotos que manda la gente. Y también va la educación, la teleeducación, los contenidos de la educación, la telemedicina. Y en fin, es una tecnología para transmitir grandes volúmenes de información muy rápidamente y con muy buena calidad. Necesitamos que todos los municipios estén conectados a internet, porque el internet significa menor pobreza. Porque a través de internet ayudamos a que haya menos pobreza en el país. ¿Por qué? Porque a través de internet hay más educación, hay más salud pública, hay más oportunidades de trabajo. A través del internet hay más empleo. Lo que queremos es justamente que en los pueblos lejanos la gente tenga internet de la misma calidad y al mismo tiempo, al mismo precio de lo que podemos tener en Bogotá o en Medellín o en Cali. Las claves que más importantes son masificar el uso del internet. Masificar internet es fundamental. Que todo el mundo tenga acceso a internet en Colombia. Y por eso nuestra meta es pasar de 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha que teníamos cuando empezamos este gobierno a 8.8 millones de conexiones a internet. Es decir, multiplicar por 4 todo lo que encontramos. Y vamos muy bien, porque ya llevamos en el primer año de gobierno más de 4.1 millones de conexiones. Casi que duplicamos en un año lo que encontramos. Con el plan Vive Digital vamos camino hacia una Colombia tecnológica. Y con este proyecto de fibra óptica vamos a llegar a casi el 100% de los municipios del país. De esta forma estamos ayudando a reducir la pobreza, a generar empleo y a mejorar la productividad y competitividad del país.